Bailarín empedernido, amante de las marionetas, cantante y guitarrista que obsequiaba poemas a las mulatas veracruzanas para que le invitaran pescado frito en plena guerra de los pasteles. 5 cosas que no sabías del periodista y político mexicano Guillermo Prieto. 1. Guillermo Prieto nació en 1818, narrador, periodista, combativo y político. Para algunos el intelectual mexicano más importante del siglo XIX. Conocido por su memoria prodigiosa y por el mote de El Endemoniado, Prieto quedó en la pobreza a los 13 años cuando falleció su padre, aunque la suerte le consiguió el patrocinio de Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. 2. Prieto es conocido como el salvador de Benito Juárez, pues en cada estampita y libro oficial no solo se habla del intelectual, sino del hombre que salvó la vida de Juárez en Guadalajara, tras gritar a los soldados que lo querían fusilar. ¡Alto! ¡Los valientes no asesinan! 3. Un dato inédito sobre Guillermo Prieto estriba en el hecho de que su primo hermano, el coronel Agustín Pradillo, fue el jefe de ordenanzas de Maximiliano de Habsburgo, quien fue apresado en Querétaro y al cual le salvó la vida. 4. Se afirma que nació en Tacubaya, pero los registros oficiales indican que no fue así, sino que más bien esto sucedió en la calle de Mesones Nº 10. La casa de sus padres se ubicaba en Molino de Belén, a siete cuadras de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Un dato muy sorprendente es el hecho de que se asegura que la madre del intelectual mexicano se hubiera vuelto loca y haya fallecido trágicamente. Este hecho se sabe hoy día que es totalmente falso. 5. A pesar de su capacidad literaria y mental, se recuerda que el mayor delirio de Guillermo Prieto eran las marionetas, al punto en que soportaba cinco funciones consecutivas en la Alameda con cacahuates garapiñados y aguas de sabores. Se cuenta que cierto día la compañía de marionetas, Rosete Aranda, llegó a Palacio Nacional. Ahí Prieto rompió el protocolo y puso su silla delante del presidente Juárez para ver más de cerca la función. Otra anécdota que perfila su personalidad data de 1839, durante la Guerra de los Pasteles, cuando le pidió a su mamá que le bordara su uniforme militar para unirse al frente de batalla en Veracruz, en defensa de México. Entonces, su mamá le bordó y cosió su uniforme y se fue caminando hasta el puerto de Veracruz, donde componía versos a las mulatas para que le invitaran las sierras y huachinangos más deliciosos de la república. Pero si los poemas eran de su agrado, le compartían hasta guanábanas y mameyes. ¡Suscríbete al canal!